Están ingresando recién ahora, estos días, en las droguerías, en una proporción muy pequeña por la demora en la producción que hubo de vacunas, así que ya algunas farmacias están teniendo dosis para comenzar a aplicar. Las vacunas contra la gripe están demoradas o ingresan con atraso a las farmacias. Desde el colegio ponen de relieve la situación con los jubilados de PAMI. La vacunación de PAMI, gratuita que se hace en las farmacias para todos los afiliados, está demorada. Se cree que van a ingresar esas dosis para los afiliados de PAMI entre el 5 y 7 de mayo, la primera tanda, y PAMI lo va a distribuir en las ciudades más grandes del país, y la segunda tanda alrededor del 15 de mayo. ¿Por qué está demorada? La demora se debe a que hubo la incorporación de una cepa, la H3N2, que en el hemisferio norte produjo muchas internaciones y muchos problemas, no muertes, pero sí muchas complicaciones. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomendó tenerla en la vacuna. Eso demoró bastante tiempo, un mes por lo menos estamos de atraso en la aplicación. Ahora, ¿qué implica atrasarse en la aplicación de una vacuna de este tipo? ¿Qué implica que como demora entre 10 y 15 días tomar la inmunización después de aplicada la vacuna, si empiezan los fríos intensos y empieza el virus de la gripe a circular, hay más riesgos. Cuando uno la pone con mayor anticipación, la cobertura es mucho más segura. La vacuna también es recomendable en ciertas personas que no están incluidos en los grupos de riesgo. Para adolescentes, por ejemplo, que practican muchos deportes al aire libre, para adultos que trabajan en oficinas o en lugares cerrados o con contacto con la gente, con la receta del médico, se puede recomendar y aplicar la vacuna. Es altamente recomendable porque mientras más personas vacunadas haya, menos problemas vamos a tener con el virus de la gripe. ¿Qué costo tiene? Entre 120 y 160 pesos, dependiendo de la marca. ¿Y se consigue? En este momento está ingresando. Inclusive las obras sociales la cubren, de acuerdo a las coberturas, entre el 30, 50, 70% de descuento. ¿Qué costo tiene? 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 Gracias por ver el video.